Amor Siempre debes proteger A los que amor te den Amor Amor Debes luchar con pasión Buscando el amor El miedo a perder A alguien Te de mil razones Para vivir Tu corazón Siempre va a llevarte A darlo todo por fin Y lo que quieres Es vengarte y sangre derramar Pero solo el amor Te podrá ayudar Amor Amor Siempre debes proteger A los que amor te den Amor Amor Debes luchar sin temor Y demostrar tu pasión Puede que ganes o no Tu lucha por amor